Buenos días y vídeos manquis y sin más dilatación vamos a hablar del tema. Sí tío, yo pongo un tío así loquito. Vamos a contaros lo que es en sí la lluvia. Sí, sí, para ello tenemos aquí al doctor Spock con cuernos. ¿Qué tal? Un placer, un placer. Bueno, pues vamos a empezar contando qué es la lluvia para los que no lo sabéis. Pues la lluvia es agua, no tiene más, es agua. Como muy poca gente sabe en este planeta, pues la lluvia que cae del cielo, es una acumulación de gotitas. Es agua. Son muchas gotitas que están en el cielo y caen. Entonces, mojan. Mojan. No sé si quieres aclararnos este concepto. Mojar. ¿Tú quieres un especialista en este tipo de conceptos como el término mojar? Bueno, es fácil. Los vapores de arriba caen y mojan, ¿no? No. Sí, sí, que el agua se evapora, ¿no? Sí, sí. Que el agua se evapora y cae como agua. Sí, sí. Se condensa ahí en unas nubes y entonces cae, ¿no? Y entonces moja. Amplianos este concepto. Moja. ¿Qué significa que el agua moje? Bueno, pues que cuando te cae, te impregna, ¿no? De sus vapores. Convertido ya en agua. Se queda ahí. Sí. Es decir, no es como, por ejemplo, un mando de distancia, que si te cae encima del hombro, se cae al suelo. No te lo quedas. No. El agua funciona distinto, ¿no? Moja. Y te impregna. Se queda, ¿no? Se queda. Sí, sí. Se impregna. Caiga en la ropa o caiga en tu ser más profundo. Sí, sí. Impregna. Tu cuerpo absorbe, ¿no? Ese agua. De hecho, la mitad de nuestro cuerpo es agua. Si lo dejas ahí un rato, sí. Sí, ¿no? Porque nuestro cuerpo... Correcto. Sí, sí. Hay una cosa que es la tortura china. Se trataba de matar a la gente tirándole gotitas de agua. Eran gente muy poco práctica. Solo tiraban gotitas. De una en una. Hasta que te morías. Te hacía un agujero, ¿no? Y bueno, te hacía como si te dispararan. Eran gente muy poco práctica. Posiblemente. Sí, correcto. ¡No, lo tienes! Amigo en dos. Después también hay varios tipos de lluvia, ¿no? La lluvia no es tan fácil. Empiezo, ¿eh? Esto es en directo. Puede caer de canto. Puede caer recto. Puede caer oblicuo. Puede caer en forma de espiral, como los tornados, ¿no? Granizo. Puede caer granizo, que es cuando se hacen duras, ¿no? Pueden caer también tiburones, que vi en una película, en otro vídeo, donde caían tiburones. Yo la he visto y eso es infame. La peor película que se ha hecho en la historia. Dices una que un tío hace un romance con una chica, ¿no? Me estás diciendo que no es verídico, de hecho, que era un documental. No, no, no. Era infame, ¿eh? Caían. Sí, sí, hablamos de la misma. Y el tío era un literato, ¿no? Era el típico guapo de película americana, ¿no? Hijos de los oyentes, laos. Sí, pues bueno, a ver, para no confundir a la gente, a los oyentes, la lluvia no es lo mismo. Esa película es mentira, ¿no? Hay tiburones en la lluvia. Y aparte de eso, pues nada más. La lluvia es agua que cae del cielo. Y creemos que haberlo respondido todo, pero si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna aclaración, pues para eso tienen los comentarios que están aquí. Y nada más. Hasta la próxima. Bueno, aquí también, aquí tengo un cojón. Yo me despido, ha sido un placer, como siempre. Sí, sí, pero antes de despedirte, ¿te gusta mi cojón? No, no. Un cojón. Venga. Porque no lo has acariciado, pero es muy bonito de acariciar. Sí, ya veo, ya. No te late. No. No te late, mi cojón. No, no, no. Bueno, pues nada más, cornudo. Nos vemos en el próximo videoprograma. Venga. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hijos de los ayuntos, laos. Aunque no ocupe espacio. Amigo, el no se... Buenos días y videos... Buenos días y videos manguis. Buenos días. Venga, empiezo, ¿eh? ¿Estás en directo? Sí, pero no nos ve nadie. No sabe lo que es, no lo entiende. Buenos días y bienvenidos a videos manguis. Joder. Pues que por un momento me había olvidado. A ver. Buenos días y videos... A mí me parece infame esto, ¿eh? Claro, tídeos. Hasta ahora, mira, aún. Buena, Nid. Buena, Nid. Sí, tío. Yo pongo un tío así, loquito.